Ay, ay, buenas tardes, oye, ¿por qué me han echado en el sofá? Sí, porque te quiero decir una cosa muy linda, quiero mandarle muchísimas, pero muchísimas felicidades a todas las niñas y a todos los niños del mundo, pero especialmente a ustedes, los del taller Animaluz, donde tienen muchas cosas lindas para todos los niños y las niñas, y más celebrando el día de la infancia. Recuerden que yo soy el payaso Loquitín, y los quiero mucho, pero mucho, pero mucho. ¿Qué? ¿Que me hicieron un dibujito? ¡Ay, pues háganmelo llegar porque yo me pongo muy feliz! Y además quiero mandarle un saludo a toda la familia del Loquimundo. ¡Nos vemos!